¿Qué es la expansión de Walt Disney World Resort en Florida? Durante el The 23 Expo 2018 en Japón, la semana pasada el presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, reveló nuevos detalles sobre la gran expansión que se está llevando a cabo en Walt Disney World Resort en Florida como preámbulo al 50 grado aniversario. Veamos lo que los visitantes pueden esperar, Toy Story Land. La diversión llegará hasta el infinito y más allá este verano boreal con la apertura de Toy Story Land. Esta nueva y divertida tierra transportará a los visitantes a una aventura al aire libre en el patio de Andy, donde sentirán que se han reducido al tamaño de Walt Disney World Resort al estar rodeados de juguetes de gran tamaño. Utilizando juguetes como bloques de construcción, cubos y palas de plástico, y piezas de tablero de juegos de mesa, Andy ha diseñado el escenario perfecto para esta área que incluye dos nuevas atracciones principales. Clinky Dog Das es una montaña rusa para toda la familia que les enviará por bajadas, esquivando y corriendo alrededor de vueltas y pendientes del mundo de juguetes de Andy. Los visitantes también pueden girar con pequeños extraterrestres verdes a borda de aliens o Irling Saucers. Por supuesto también contará con el servicio de refrigerios rápidos que estarán disponibles en WoW Slank Box. Star Wars, Galaxy ZG La esperada Nueva Tierra abrirá en 2019, tanto en Disney's Hollywood Studios como en el Disneyland Park en California, incluyendo la creación de una flota de tamaño completo de combatientes de estrellas X-Wing y una réplica en tamaño real del Millenium Falcon. La totalmente inmersiva zona incluirá dos asombrosas atracciones que permiten a los visitantes tener el control de sus experiencias. Una atracción pondrá a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia, dentro de un Star Destroyer. En la segunda atracción, los visitantes tendrán la oportunidad de volar el Millenium Falcon, la nave más famosa de la galaxia. A lo largo del territorio, los visitantes también tendrán la oportunidad de interactuar con Chewie, el adorable BB-8 y miembros de la Primera Orden, además de deambular por una tienda de juguetes en el mercado callejero de Toydarian, una de las criaturas de Star Wars, de Phantom Menace. Hotel temático Star Wars Los fanáticos pueden vivir sus aventuras de Star Wars más allá de los parques temáticos con una experiencia inmersiva en un innovador concepto de hotel inspirado en Star Wars. La nueva y épica experiencia llevará a los visitantes a una galaxia muy, muy lejana, y se conectará perfectamente con Star Wars, Galaxy ZG, la nueva Tierra que abrirá en 2019 en Disney's Hollywood Studios. A diferencia de todo lo que existe hoy en día, el nuevo complejo de lujo sumergirá por completo a los visitantes en una auténtica historia de Star Wars. El viaje por el espacio comienza en el momento en que llegan los visitantes, ya que todos embarcan en una nave estelar y parten juntos para una aventura de varios días de Star Wars. Aún no se ha anunciado una fecha de apertura para el nuevo hotel. Atracción de Guardians of the Galaxy en Epcot Los impresionantes superhéroes descenderán sobre Epcot con la apertura de una atracción de Guardians of the Galaxy. Basada en las películas de acción y música de Guardians of the Galaxy, esta atracción familiar única en su clase contará con un nuevo e innovador sistema de recorrido y será una de las montañas rusas cerradas más largas en el mundo. La primera atracción inspirada en Mickey Mouse y Minnie Mouse deleitará a los visitantes de Disney's Hollywood Studios a partir de 2019. Mickey Edmine y Nisrunao El Railway contará con una nueva original historia y una adorable canción, ya que lleva a los visitantes a un viaje dentro del loco e impredecible mundo de las galardonadas caricaturas de Mickey Mouse de Disney Channel. Nueva tecnología transforma al mundo de las caricaturas bidimensionales en una increíble experiencia multidimensional. Disney's Animal Kingdom Estrenarán el parque temático el 22 de abril de este año. Con Russell y Doug de la película App de Disney o Pixar, los visitantes tendrán la oportunidad de ver a su favorito Senior Wilderness Explorer mientras descubren especies de aves de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!